Ya se acerca el fin de año y si bien representa un aumento de ventas en diferentes rubros comerciales, los empresarios también deben de disponer de una buena cantidad de recurso económico para pagar el aguinaldo a sus empleados. De tal manera, la presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Nayele Víctorino García, informó que en la Cámara aún persiste una deuda de gobierno del Estado aproximada a los 2 millones de pesos, que si bien el adeudo no es mucho, explicó que es necesario para hacer frente a las obligaciones patronales, así como salir adelante para la cuesta de enero. Con gobierno estatal, la verdad es que el gobierno municipal ha estado al corriente con sus pagos, hemos tocado la puerta con los dos y sin embargo sabemos que son cuestiones hoy en día que por el cierre de año se complica el tema de los pagos. Esperamos vernos favorecidos que los comerciantes de aquí de Durango, pues bueno, obtengan sus pagos. Hemos tocado puertas y por ahora únicamente tengo reporte de dos empresarios que aún se tienen a deudos pendientes de gobierno estatal. No sobrepasa los 2 millones de pesos.